hola a todos atlético 0 atlético 0 un partido totalmente marcado por esa decisión del árbitro totalmente injusta de gil manzano este que hijo de que hijo de puta pero es que no hay otra forma de ponerlo no la cara de joao creo que lo dice todo qué increíble o sea no explicas cómo puede sacarle la primera amarilla la segunda amarilla por reclamar y todo lo que quieras ok pero la primera amarilla porque si joao félix hace el amague pone bien el cuerpo va a salir y el que lo está agarrando es el jugador del otro equipo y joao ni le pone la mano ni hace nada por ejemplo si me dices oye le puso la mano como cuando ya a raúl garcía en el primer tiempo ya bueno falta puede ser pero joao félix en ningún momento lo toca el único que está agarrando es el es el jugador del atlético y va y amarilla de la nada amarilla joao félix y después es cierto que reacciona de manera muy enérgica joao félix y ahí le saca la segunda amarilla pero y esto no lo revisa el bar de que joao félix no hizo nada se queda con su amarilla increíble increíble y a partir de ahí bueno ya chao partido que aún quedaban 20 minutos más o menos con lo que adicionó pero qué qué mierda creo que esta temporada va a ser va a ser complicada en este sentido con con los árbitros hoy día cuántas faltas hicimos 10 faltas y terminamos con 5 amarillas y una roja 10 faltas en todo el partido el bilbao hizo 13 faltas dos amarillas lo mismo del año pasado después la jugada de oblak que williams júnior va y bueno lo podía lastimar gravemente a nuestro arquero igual igual se arma otra pelea y a partir de ahí el equipo pierde totalmente la cabeza creo que tenemos que ser conscientes de que los arbitrajes van a ser así y bueno tienes que tener la cabeza fría tienes que calmarte un poco no reclamar tanto y yo entiendo que la decisión es totalmente injusta pero hay que seguir jugando hay que estar tranquilo porque es peor cuando te enojas con el árbitro igual jiménez le fue a reclamar en el final del partido amarilla sabich amarilla cuña amarilla sin hacer falta sol todo por reclamar y obviamente cuando el árbitro ya ve que estás enojado con él a propósito también te va sacando las tarjetas así que creo que es algo que tenemos que mejorar para los próximos partidos estar un poco más tranquilos calmados las decisiones no siempre van a ser totalmente correctas pero si tú te vas a ir a pelear con los árbitros es que tranquilamente puedes terminar con un montón de amarillas con expulsados y así los partidos nos van a costar más así es lastimosamente y hoy día caímos en el juego del árbitro en algunas provocaciones con otros jugadores del atletic y los últimos 20 minutos casi no se jugaron nada porque mentalmente estábamos un poco perdidos más que todo preocupados de las decisiones del árbitro que de jugar entiendo que es que no como como vas a sacar la primera amarilla yo entiendo que los jugadores estén totalmente enojados pero hay que calmar un poquito la cabeza y a partir de ahí intentar jugar y que no te afecte demasiado lo que decide el árbitro después se enoja contigo y bueno 10 faltas 5 amarillas y una roja bueno hablando del partido ahora sí el primer tiempo igual que con el español más o menos pero hoy sí teníamos espacios hoy sí teníamos espacios para atacar hoy sí teníamos espacios para intentar tener nuestras chances porque a diferencia del Villarreal o el español o el Porto el atletic al menos la primera media hora hoy día se animó a presionarnos arriba adelantó mucho sus líneas quería presionar no no se vino a encerrar totalmente atrás en el inicio del partido y si tú veías prácticamente tenían la defensa en el medio campo si nosotros hubiésemos salido mejor de su presión habríamos encontrado muchos espacios había espacios para atacar no no se encerraron totalmente y no pudimos encontrar esas jugadas creo que el atletic con esa presión alta nos puso en muchos problemas tampoco generamos chances claras nosotros tal vez una de Griezmann de Correa acercamientos no chances claras esta vez Llorente apareció mucho más estando Trippier como titular a diferencia del último partido frente al Porto obviamente esa sociedad que tienen es importante por la banda derecha apareció más Llorente hoy día que el otro día y pudo levantar varios centros pero ni muy acertados y tampoco encontraba a Griezmann o a Correa en situaciones muy favorables para rematar así que eso también nos perjudicó llegábamos con peligro por la derecha Llorente tiraba el centro pero siempre el atletic cerraba bien los espacios y Correa y Griezmann no encontraban opciones para poder disparar por la otra banda Lodi más o menos lo mismo si bien no llegaba tan constantemente como Llorente igual Lodi tenía alguna oportunidad por la izquierda pero después a la hora de tirar centro lo hacía con imprecisión y muy pocas veces encontraba remate de alguno de los delanteros al final del primer tiempo los últimos 10-15 minutos se notó que el atletic ya estaba cansado después de esa presión alta que hizo y a partir de ahí bueno se metieron un poquito más atrás y ahí empezamos a jugar mejor porque ya tuvimos más la pelota el primer tiempo terminó 50-50 la posesión y bueno creo que en ese tramo final nosotros aumentamos nuestra posesión porque el atletic incluso creo que tuvo un poco más en la primera media hora en el final del primer tiempo tuvimos más la pelota empezamos a jugar un poquito mejor tampoco tuvimos chances demasiado claras pero al menos ya pudimos estar un poquito más cerca y no tan lejos del arco como en la primera media hora del primer tiempo no sé, se nota tal vez a la hora de administrar la pelota la falta de Lemar especialmente o la de Koke hoy día porque son jugadores que te ayudan a organizar el juego te ayudan a encontrar los espacios y a dirigir cómo quieres atacar y ante la ausencia de estos jugadores si bien tuvimos más espacios que en otros partidos tampoco pudimos aprovecharlos en el primer tiempo el segundo tiempo ya es más parecido a cómo terminó el primer tiempo con el atletic más replegado ya hizo su esfuerzo, ya hizo su desgaste en el primer tiempo les estaba funcionando bien pero es prácticamente imposible apretar arriba todo el partido así que en el segundo tiempo ya esperaron mucho más atrás nosotros como fue en el final del primer tiempo tuvimos más la pelota tuvimos más oportunidades esa de Lodi que tira centro y corre a cabecea no pudo ser en esa acción pero al igual que ellos bajaron sus líneas nosotros adelantamos las nuestras y les dejamos espacios para contragolpear tuvo esa increíble Iñaki Williams que amaga bien a Jiménez y después define mal contra Oblak pudo ser el 1 a 0 minuto 55 más o menos en el inicio del segundo tiempo y bueno luego llegaron los distintos cambios Suárez, Joao Félix entraron también Carrasco Herrera porque con dos vías se lesionó y sobre el final del partido Cuña en vez de Tripier lo intentamos lo intentamos el Athletic creo que es un rival complicado como decíamos ayer se defendió más atrás en el tramo final del partido casi lo ganan con Villalibre faltando 5 minutos más o menos por suerte no definió bien y nosotros tuvimos el palo de Llorente muy desafortunado pero esa fue nuestra chance más clara junto al cabezazo de Correa y después no generamos mucho más y a partir del 77 de la expulsión de Joao Félix creo que el equipo mentalmente se pierde el equipo mentalmente ya también con la expulsión uno menos faltando 10 minutos más complicado ya estás cansado de todo el esfuerzo que haces en el partido encima te expulsan a uno más complicado y como dije al inicio del video ya para el tramo final casi no hicimos nada y no pudimos contar con chances para ganar el partido como dije hay que tener un poquito más de cabeza fría hay que intentar estar un poco más tranquilos con las decisiones de los árbitros y a ver qué tal el próximo partido frente al Getafe ahora empieza esta seguidilla de visitante lastimosamente de local se nos escaparon puntos frente al Porto y ahora frente al Athletic veremos si el Madrid bueno ahora puede estar como único líder en la liga y en la Champions bueno complicado complicado inicio con esa pérdida de puntos el miércoles y ahora te toca salir de visitante tres salidas consecutivas frente al Getafe a la vez y luego el Milan otro partido decisivo en Champions y a ver qué tal lo hace el equipo fuera de casa que siempre cuesta más no tiene esa linchada encima los otros equipos se motivan para jugar contra el campeón para intentar ganarte la hinchada de los otros equipos sin duda también se motiva más en esta clase de partidos y en el cierre de esta seguidilla de aquí a diez días contra el Milan obviamente también en Champions el Milan vuelve hace siete años que no juega la Champions van a tener su hinchada y a ver cómo responde el equipo ante estas salidas complicadas que ahora tenemos no pudimos aprovecharlo de local en estos dos partidos y ahora toca jugar fuera de casa y ojalá que el equipo pueda estar en las mejores condiciones no falta nada domingo descansas lunes y martes ya listo otra vez partido así está así está la liga así es el inicio de la temporada y a ver qué tal lo gestiona el Cholo en cuanto a los jugadores por suerte hay plantilla por suerte hay varios jugadores de calidad y ojalá que podamos mejorar en los próximos partidos ustedes como han visto lo de hoy pueden dejar su opinión abajo y nos vemos en otro video chau chau